Música Buenos días actuales Como prometimos El libro de la miel El libro de la miel Que venía En este mes de julio Junto con el libro De las malichis En esta ocasión El libro de la miel oficial y el canal Cristo Centro y Comás Se presenta un estudio de Daniel El rejeno de la copa de Ulises Comenzaremos Introduciendo Daniel ¿Quién fue el profeta Daniel? Daniel fue Uno de los Cautivos de la casa de Ubar En el Imperio Babilónico Que desistió la ciudad Cuando Joaquín gobernaba Judá La sitiaron Y trajeron Unos jóvenes Junto con él Ananías Arias Otro joven Que se llamaba Ananías Otro joven Que se llamaba Misael Ananías Misael Asarías Y Daniel Fueron trajeros De la Casa de Israel Cautivos Porque el rey Nabucodonosor Quintió la ciudad Y trajo Los utensilios De la casa De Dios Dazos Acosa Destruyó El templo Y los trajo Como Esclavos Ellos eran De los Más Sabios De la casa De Israel Es decir Eran De los muchachos Más intuidos De la ley De su pueblo Entonces El rey Nabucodonosor Quería Que ellos Aprendieran La lengua Caldea Para Que fueran En el palacio Estuvieran con él En el palacio real De Nabucodonosor Interpretando sueños Y cosas así De los caldeos Entonces Comencemos Con El horno De fuego En esta ocasión En este primer capítulo Vamos a aplicar El horno De fuego Luego También En el pozo De los leones Y por último La estatua De Nabucodonosor Que es Uno de los Es la piedra Principal del estudio Que se va a presentar En esta De la extensión De los capítulos Que decía Pasado mañana El último tema Desde el estudio De Daniel Que lo vamos a concatenar Con el apocalipsis Para que entendamos Mejor la palabra De Dios Y de Cristo El horno De fuego Fue Un suceso Un capítulo Que sucedió Con estos tres jóvenes Que le pusieron Por nombre También Sadra Mesad Y Abednego Sadra Mesad Y Abednego Tuvieron Un percance Con el rey Nabucodonosor Porque no querían Aborar la estatua La imagen que él hizo En el reino De Babilonia Entonces Esos jóvenes Fueron acusados Como judíos De no haber De no haber acatado La orden De Del rey Nabucodonosor Porque eran leyes Que no se podían Abrogar Como En esa época Como imperio Ellos tenían una ley Y debía haber que cumplirla Entonces Ellos se negaron A adorar la estatua De la imagen Que hizo Nabucodonosor Y fueron lanzados A un horno De fuego Para ser quemados Entonces Que sucedió Hermanos Como ellos Adoraban El Dios De Israel El Dios Verdadero Cuando ellos Fueron lanzados Al horno De fuego Dios Envió Un mensajero A ayudarlos Y el rey Vio Otra persona Que aparte De los tres Que el lanzo Eran cuatro Que era el mensajero Que Dios Mandó A ayudarlos Entonces Ellos Salieron Ilesos Del horno De fuego Sin un Sin un Sin oler Ni a fuego Porque el Dios Que ellos Les servían Era superior A todos los Dioses Que había En la tierra Entonces Que pasó Amigos hermanos Para que entendamos La palabra De Dios Ese es un ejemplo De que El Dios De Israel El Dios Viviente Que nosotros Le servimos Y predicamos En las iglesias Y oramos Es el mismo Dios Que estuvo con ellos El Dios No cambia Dios no cambia No hay otro Dios Si no hay que Otras personas Lo están diversas Pero no hay otro Dios Aparte de ese Porque hay un único Dios Con sus mensajeros Que nos ayuda A creer en la palabra De Dios Lo que pasa es que En esa época Habían otros reyes Y otro imperio Y nuestros Y nuestras Y nuestros países No existían Y nuestra cultura No existía todavía Para Para la tierra Ni para Dios Entonces Pero es el mismo Dios A que nosotros Le servimos Que ayudó a Daniel A salir del pozo De los leones Es decir No hay otro Dios No hay uno diferente Es el mismo Para todas las personas En esta ocasión Queremos que Analicemos eso Y no nos dejemos Llevar por fantasías Y disparate Que a veces No entendemos De personas Que no entienden Que en las iglesias Deben haber A veces Hasta un consejo De personas ancianas Deben haber jóvenes Y adultos Porque si no hay eso Para aconsejar Muchas veces A los más jóvenes Que a veces No quieren creer En la palabra de Dios No quieren creer En el evangelio de Cristo Y debe haber Un consejo En las iglesias Que le predique bien La palabra de Dios A las personas En esta ocasión Le habló Su amigo Su hermano Adiel González Sobre el horno de fuego Para que entendamos Que solo Dios salva Al ser humano El horno de fuego Fue un ejemplo Que Dios hizo Con el rey Nabucodonosor Para que él Entendiera Que Dios Era superior A Nabucodonosor Era un Un ser superior Que dominaba El universo Y que Nabucodonosor No era nada Y ellos Esos tres jóvenes Eran los mensajeros De él Y él los libró De ese horno de fuego Para que no Le causaran daño En capítulos A continuación Después de Este capítulo Vendrá El esposo De los leones De Daniel Y por último La estatua De Nabucodonosor Que es un poco Más largo El estudio El estatua De Nabucodonosor Para que entendamos Para concatenarlo Con el libro Del apocalipsis Para que entendamos Un estudio completo De lo que es Daniel y el apocalipsis Y que significa esto Para que entendamos Que solo en Cristo Hay salvación Y vida eterna Es el único Dios Verdadero Le habló a su amigo Su hermano Diego González Oficial Y el canal Cristo Céntrico Esta fue la primera Parte Del estudio De Daniel También escúchalo Por Spotify Que ya fue subido El estudio De Daniel Dios le bendiga Dios le guarde Esta mañana 25 de julio Amén Amén